El médico intensivista Marvin Mayorga dijo que hay que tomar en cuenta ciertas recomendaciones brindadas por el Ministerio de Salud para prevenir el coronavirus. Todas estas medidas preventivas se basan en todos los estudios que se han realizado con los pacientes y en el comportamiento que ellos han tenido durante la evolución de la enfermedad. En primer lugar, esta es una enfermedad infecciosa que se transmite fácilmente a través del contacto directo entre las personas. Cuando una persona tose o estornuda o incluso cuando habla, va a emitir pequeñas gotas de saliva que van a salir al exterior y ahí está el principal foco de contaminación. Otro foco importante de contaminación es cuando esas gotitas que cargan el virus o donde se transporta el virus caen en las diferentes superficies que están cercanas al paciente enfermo. La mascarilla es un protector de contacto y va a funcionar tratando de limitar la fuente de contagio. Es decir, las personas que se han diagnosticado, confirmadas con coronavirus, deben usar la mascarilla permanentemente. Mayorga detalló que el uso de ibuprofeno no se debería consumir para tratar la enfermedad, ya que podría traer consecuencias para la salud del paciente. El especialista dijo que se deberían consumir los medicamentos para acetamol o acetaminofén. Se han estado utilizando algunos otros antivirales, sobre todo los que se usan en el SIDA, en el VIH, como el ritonavir, el rendesivir, el lopinavir. Pero son estudios que están a prueba en el VIH, en el SIDA sí han funcionado, pero no se ha demostrado su uso con el coronavirus, el COVID-19, porque se han probado también otros medicamentos con otros tipos de coronavirus. En esencia, el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el diclofenac, sí ha habido alarmas por parte de la OMS en que no se deben de usar, porque se ha visto que han sido un factor de empeoramiento en un grupo de pacientes. Lo más importante es usar el paracetamol o acetaminofén, como se le conoce aquí en Nicaragua, para tratar principalmente la fiebre y las mialgias, los dolores musculares y el dolor en general asociado a la infección. Noticias 12, Armando Amaya.